de Acción Nacional para presentar un proyecto de decreto por el que se derogue el inciso 2 de la fracción 12º del artículo 6º de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en materia de cobertura de la seguridad social. Adelante, senadora. Con su venia, presidenta. El día de hoy presento la iniciativa por la que se reforma el artículo 6º de la Ley del Issste. Actualmente, la fracción 12 del artículo 6 establece que se entiende por familiares derechohabientes a el cónyuge, concubinos o concubinas, los hijos del trabajador menores de 18 años, los hijos del trabajador o pensionado mayores de 18 años cuando no pueden mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica o discapacidad, los ascendientes que dependan económicamente del trabajador o pensionado. Sin embargo, como excepción a lo anterior, la propia ley dispone que los familiares sólo tendrán los derechos establecidos si no se tiene por sí mismo seguro y prestaciones en materia de servicios de salud otorgados por cualquier otro instituto de seguridad social. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que dicho precepto restringe el derecho a la seguridad social y compatibilidad de prestaciones en contravención con el texto constitucional y que toda vez que el régimen de seguridad social atiende a un sistema de cuentas individuales, la pensión por viudez que recibe un cónyuge, así como las que corresponden por su trabajo, atienden a derechos de orígenes distintos, por lo que hay independencia entre ellos. Las prestaciones de seguridad social, dentro de las cuales se incluyen la pensión por viudez y las prestaciones derivadas del propio empleo son plenamente compatibles entre sí y son fundamentales para garantizar la dignidad humana de las personas. Al respecto, es importante subrayar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 25 que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derechos de seguro en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros. Con sus aportaciones, el trabajador busca el bienestar de su familia, aunque después de su fallecimiento, por lo que es evidente que la pensión por viudez coadyuvia a esa función, pues está pensada para amparar a los cónyuges o concubinos sobrevivientes. Compañeras y compañeros, estos son algunos de los elementos más importantes de esta propuesta. Espero pueda tener la valoración positiva de todos ustedes. Es cuanto. Gracias, senadora Estrella. Se concede, perdón, se turna, se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos Segunda.